Música Nosotros como PUSE, PUSE Esmeralda que somos parte, sí, de la PUSE Santo Domingo, PUSE Ambato, PUSE Manta y nuestra central que está en Quito, ante los acontecimientos que se han dado en el país nosotros estamos muy claros, siempre estuvimos claros que las reivindicaciones que estaban realizando las organizaciones sociales indígenas sí tenían que llevarnos a un diálogo nacional, a un diálogo realmente donde se puedan exponer los puntos de vista tanto desde el gobierno como también desde las organizaciones sociales indígenas y es por eso que ustedes tienen conocimiento que las cuatro universidades donde está incluida la PUSE estuvimos muy prestos para poder realmente favorecer y ayudar a que vean ese diálogo después, también ustedes tienen conocimiento de que tanto la Universidad Católica como la Universidad Salesiana brindó sus instalaciones para que allí puedan hospedarse todos los compañeros indígenas, todos los hermanos que vinieron a Quito para poder discutir, para poder hacer sentir al gobierno de que realmente el decreto 883 realmente no era conveniente para las comunidades y para las personas realmente que están en el sector rural les saltan comparable a todos los Ой les saltan les saltan pur Ellen cu Пресс cu 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 Gracias por ver el video.